A partir de este momento, porque a partir de este momento, llenaremos este ambiente de adrenalina musical, como eres nuestro antídoto, para funcionar esta próxima sumamente amictiva y mortal. Nuestro veneno, en la voz de las aceleras, el liraja al máximo, el liraja al máximo, con la agrupación que dejará su ponzoña en ti, veneno, veneno, veneno musical, veneno musical. Nuestro veneno musical, ya eres parte de nuestro liraja, ya eres parte de nuestro liraja. La batería, Antio Herrera. Antio Herrera. La batería, Antio Herrera. La batería, Antio Herrera. La batería, Antio Herrera. Luego entonces. ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos a bailar la calle ノan. Vamo bailar like Ensegu Scientist Así Puede una semana Directamente desde aquí de Lengua, donde ustedes nos salen con los bailes. Vamos a bailar, compadre. Y esto dice nuestro dedo. Así. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, bolita! ¡Adiós, bolita! ¡Adiós, bolita! ¡Adiós, bolita! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!